Buenos días gente. Acá tenemos una maravillosa Moto Guzzi. Estamos en Motoplex en Cumbayá cerca de Quito, capital de Ecuador. Viajamos ahora dos meses por Ecuador. Es un precioso y hermoso país y hacemos esta entrevista porque mucha gente nos pregunta sobre la seguridad en el país en Ecuador y el viaje con las motos. Bienvenidos a Raúl y a Paola. Los dos son motoviajeros, son ecuadorianos y tienen esta hermosa Moto Guzzi. Angelina. Angelina se llama. Qué bien. Permiso, muchas gracias. Pueden presentarse por favor. Sí, yo soy Paola Escobar, publicista, turistóloga y amo viajar. Me gusta mucho la naturaleza y disfrutar desde la Moto Guzzi. Y Raúl. Gracias Simona. Mi nombre es Raúl Guarderas. Tengo alrededor de 12 años con este gusto de viajar en moto. Y llevo seis años recibiendo a viajeros como tú. Año a año efectivamente hacemos un encuentro y ha sido muy grato conocerles a ti Simona, a Stefan. Gracias, muchas gracias. Y Raúl, nos puedes decir desde cuándo conduces la Guzzi ahora? Bueno, esta es una moto Guzzi centenario. Eso quiere decir que la compramos en el 2021. La idea de una moto que sea manejable, que sea fiable, estuvo siempre en mi cabeza. Y creo que la moto, como moto viajera, cumplió perfectamente ese objetivo. Gracias. Y como eso fue la cooperación con Guzzi? Efectivamente, en el 2021, esta quizá fue de las primeras motos. Por lo tanto, esta moto permitió que se hagan algunos afinamientos y ajustes apropiados para que la moto pueda funcionar bien cumpliendo la normativa ecuatoriana, pero con las dificultades que se tiene en este continente. Entonces, puedo decirte que la relación fue muy fructífera, fue muy buena. Y después, repito, como una moto viajera, se convirtió en una compañera más de viaje. Y por eso tiene su nombre y tiene muchas anécdotas. Qué bien. ¿Angelina se llama, no? Sí, Angelina. Porque es Jolie. En francés. Ah, vale, Jolie. Qué bien. Y nos pueden decir por dónde han viajando ahora? ¿Cuáles rutas o cuáles países? Bueno, el viajar por los Andes de América al Sur es un lindo reto para muchas personas, muchos viajeros en el mundo. Redunda decir que la Panamericana es la carretera más larga del planeta, una de las más largas del planeta. Y nuestra gana era justamente salir de la zona de confort, a pesar de que suena como una muletilla. Fue muy apropiado rodar, efectivamente, un momento en el cual las fronteras estaban aún cerradas. Entonces, nos dimos un tiempo para recorrer el Ecuador, como si fuera una cita al dentista. Llegamos a la frontera y nos abrieron la puerta para poder pasar al Perú. Dijimos, bueno, nuestro viaje puede culminar en el Perú y estaremos más que felices. Entonces, rodamos por los Andes peruanos, bajamos hacia las zonas de la Panamericana, volvíamos a los Andes. Y cuando empezamos a trazar un recorrido de regreso en el Perú, estando ya a la altura de Ollantaytambo, vimos la noticia que se abrían las fronteras terrestres en Bolivia y pocos días después en Argentina. Qué bien. Entonces. Respectivas pruebas de COVID. ¿Perdón? Con las respectivas pruebas de COVID en cada una de las migraciones que teníamos que pasar. Ah, vale. Nos teníamos que hacer cada vez pruebas. Ah, vale. Eso fue un presupuesto en esa época. Ah, claro. Que se sumó al viaje. Claro, claro. Y ¿cómo viajaste? ¿Tienen una carpa o van en hoteles? ¿Y cuáles rutas viajas? ¿Como pistas asfaltadas o pistas ripias? Uno de los objetivos de este viaje era no tanto el destino, sino el camino. Sí. Entonces, un poco comento esto porque dejábamos abierta un poco la posibilidad, ok, en esta bifurcación nos vamos a la izquierda o nos vamos a la derecha. Entonces, sí, ahí servía mucho llegar a un lugar donde podríamos tener la carpa, podríamos levantar nuestra carpa, estar en un lugar seguro o bien llegar a un camping. Después de dos días de camping, pues bueno, sí, parábamos en un hostal. Tratamos, por lo tanto, de llegar a hitos que nos llamaban mucho la atención a nosotros desde la perspectiva personal, ¿no? Ahí no puede faltar un salar de Uyuni, no puede faltar la zona, el callejón de Guaylás, por ejemplo, en el Perú. En fin, entonces esto le dio una característica a nuestro viaje. Después, en Argentina, en la Ruta 40, que es, como ustedes recordarán o como muchos conocerán, es como una columna vertebral. Lo que hacíamos era salirnos un poco de la Ruta 40 y volver a la Ruta 40. Ah, qué bien. En pasar unas noches en camping, hicimos wild camping incluso, y volver de repente a un hotelito cómodo, en fin. Qué bien, qué bien. Paula, ¿cuál país te gusta más? Ah, esa es una pregunta difícil, porque todos tienen su identidad y su maravilla. A mí lo que me gustó mucho y me reconocí mucho como mujer andina, eso me gustó mucho en este viaje. Argentina, el norte de Argentina todavía mantiene muchas fiestas y costumbres andinas, y justo pasamos en carnaval y en Semana Santa. Ah. Entonces fue bien interesante poder vivir eso. Y bueno, Bolivia es precioso. Creo que todos, Perú también, todos los países son maravillosos. Ahora también hicimos la carretera austral y la naturaleza ahí simplemente es conmovedora. O sea, hubo un momento que a mí se me fueron las lágrimas de ver tanta belleza y de agradecer por poder ver esto y poder vivir esta experiencia. Qué bien, gracias. ¿Y cuántos kilómetros han hecho ahora en total con la gucci? 60 mil kilómetros tiene esta gucci, de los cuales 41 mil kilómetros han sido fuera del país, rodando como overlanders, entre comillas. Ha sido interesante que con la moto, de alguna manera, bueno, teníamos la suerte que era una moto nueva, pero fuimos llevando ciertas partes que podían haber sido críticas y teníamos el respaldo de la casa comercial en el que se comprometía en enviarnos las piezas. Y por ahora había alguna falla, algún problema mecánico. Por lo tanto, eso, haber rodado 40 mil kilómetros fuera del país es, quiere decir que la moto se sometió a condiciones bastante dramáticas, cruces en ciertas partes andinas, por encima de los 5 mil metros, no te exagero. Sí, es muy alto, sí. En lugares donde no siempre encontrabas el combustible más adecuado, en lugares donde sometías la moto, lo que cuenta Paola, por ejemplo, en la tarde, donde a los dos nos conmovió la belleza, la pobre moto tuvo un trajín impresionante. Y sí, bueno, se convirtió, repito, en una compañera de viaje y probablemente ustedes, Stefan, tú, Simona, me darás la razón de que primero procurábamos encontrar un lugar seguro para la moto. Sí, claro, la moto. Y después veamos dónde nos quedamos, ya veremos dónde nos quedamos nosotros. Sí, claro. ¿Y las etapas diarias son largas o cómo las han hecho? Había etapas que por lo general eran cortas, es decir, siempre tratamos de partir el día, digamos, en 3, 4 horas en la mañana, salir muy temprano, llegar a un sitio, almorzar, luego en la tarde rodar un poco más y ya a 5 o 6 de la tarde estar en un lugar seguro y en nuestra carpa, maravillosa carpa, en nuestros sleepings y felices. Ahora, también habían días que ya teníamos que avanzar más, ya de regreso especialmente, entonces ahí sí podíamos hacer, como dice Raúl, un tour de Fuerza y mandarnos 6, 7 horas. Ah, sí, claro, parando a comer algo, pero sí, pero muy rara vez, la verdad. Ajá. Y Raúl, ¿cómo se comporta la Gucci en pasos más que 4,000 metros? ¿Hay algún problema? No tuvimos ningún problema, probablemente el último paso yo creo que superábamos unos 5,100 metros, tendría que revisarlo, sentía que si yo apagaba la moto en ese sitio no se volvía a prender. Oh, wow. Eso es lo único que me pareció un poco raro. Sin embargo, repito, esto fue un resultado de haber trabajado con el importador y haber justamente hecho unos ajustes al mapeo de la moto para que pueda estar en condiciones óptimas, en estas, en esas condiciones, valga la redundancia. Ajá, vale. Ahora debo leer. ¿Cuál es tu experiencia con la Gucci, el consumo, servicio, repuestos y fiabilidad? Entonces, repito, la fiabilidad espectacular. Sí. No, nunca nos dejó eso de encender, poner en contacto la moto y encenderla al primer arrancón, digamos. Genial. Los, repito un poco lo que comentaba antes, digamos, los intervalos de mantenimiento, tratamos de que nos coincidan con ciudades relativamente grandes. Ojalá llegara este mensaje a mi amigo Marcelo Odone en Santiago, un técnico espectacular de motobuzzi. Ah, qué bien. Saludos. En Santiago de Chile, el afinamiento, pero así de relojero, ¿no? Ajá. Consumos bastante sostenidos. Podría comentar que una autonomía, en estos casos, como comentaba Paola, de 600 kilómetros y con un tanque lleno. Sí. Repito, llevábamos carpas, llevábamos ciertos repuestos, llevábamos inclusive el aceite, que es un aceite difícil de encontrar en otros mercados. Ajá. Y quiero decir que inclusive el consumo de neumático fue bastante sostenido y por lo tanto recomiendo incluso rodar la moto con los neumáticos originales, con los que viene calzada. Ajá. Qué bien. Y Paola, como pasajero, ¿cómo es para ti la guzzi? ¿Es muy confortable? Sí, realmente cuando hicimos la prueba la primera vez, yo me sentí tan cómoda, tenía tanto espacio, que sí, le dije a Raúl, esta es la moto. Esta es la indicada porque podíamos viajar los dos, cada uno en su espacio, súper cómodo, y para incluso para las maletas y las alforjas tiene, o sea, es tan bien diseñada que no es que pueden tocar acá ni nada, entonces uno va súper cómodo y a mí una de las cosas que me encanta de la moto es el sonido de la moto. Ah, qué bien. Es, me parece así súper, es de, ¿cómo se podría decir? ¿Cómo es el sonido? O sea, no es así tan fuerte, sino es como elegante. Ah, suave. Suave, sí, es sobrio. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué tú has elegido esta moto? No, la Paola. Ah, tú. Vale, entiendo, muy bien. El color, amarillo con rojo. Por el color. Ajá, ok. En realidad esa era la broma y queremos enviar un saludo también a Polilla y a Juan Monsalve. Juan me decía, no, 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 tú no escogiste la moto. Quien realmente la escogió fue Paola. Porque efectivamente, cuando nos sentamos e hicimos la prueba de manejo, nos sentíamos como un cádila. O sea, ella a años luz de donde yo estaba, ¿no? Y fue interesante, claro, porque probablemente la sonrisa de Pau, el rato que llegamos ya al local a devolver la moto, creo que lo dijo todo, ¿no? Qué bien. Vale. ¿Podrías darnos una descripción del carácter del V85TT, si es confortable o deportiva? Bueno, cada persona tiene su propio gusto, ¿no? Yo creo que para el tipo de viaje que nosotros habíamos planeado, la V85TT fue perfecta. No es un cohete, es una moto que tiene un gran torque, es una gran ventaja de esta moto. Tiene una rica capacidad de respuesta en condiciones inclusive que pueden ser un poco adversas. Tiene diferentes modos de manejo y la posibilidad de hacer, digamos, personalizar tu modo de manejo. Y, repito, el consumo fue muy, muy razonable. Y ese, en el presupuesto de un viaje, es uno de los porcentajes más altos del presupuesto general, lo que es combustible. Entonces, realmente fue una aliada también en ese sentido. ¿Y pueden arreglar mecánicos que no sean talleres autorizados de Gucci la moto? Bueno, vuelvo a enviar un saludo a mi amigo Marcelo O'Donnell en Santiago. Él decía que no. Marcelo decía que la moto tenía que ser muy... Tiene algunos detalles que solo los mecánicos bucistas conocen. Sin embargo, es una moto que permite fácilmente hacer un cambio de aceite, te permite hacer algunas cosas básicas para las cuales te capacitas previo al viaje. Y eso lo hicimos nosotros. Y bueno, pues, cuando ya era alguna cosa más específica, efectivamente tratábamos de encontrar un mecánico que tenga experiencia con el motor de la Gucci. ¿Y qué mejor harían? ¿Hay algo? Probablemente, y quizá eso pueda ser resuelto con algún tipo de pieza que se vende en el mercado, pero a mí me gustaría tal vez un poquito más de recorrido en la suspensión. Ajá. Que la suspensión podría darnos un poquito más de recorrido. Del resto, me siento súper confortable con la moto. Ajá. Nosotros no viajábamos con GPS. Probablemente eso es algo que yo ya en lo personal incorporaría. Fue una linda forma de viajar, viajamos a la antigua usando mapas. Sí. Y sí, teniendo como una referencia digital por ahí a través de los dispositivos que llevábamos en el bolsillo. Sí. Y eso nos permitía ver el paisaje y no estar viendo el GPS. Sí, claro. Entonces, nuestro viaje se caracterizó mucho por eso, por detenernos, apagar la moto, volver a prenderla. Siendo una moto refrigerada por aire, evitábamos tráficos en ciudades. Entonces, hacíamos recorridos para evitar justamente estos embotellamientos. Y cuando llegábamos ya a algún lugar, más bien el embotellamiento era en la cervecería. En la cervecería, vale, muy bien. ¿Volvería a comprarla? Claro que sí, claro que sí, igualita. Qué bien. ¿Quieren decir algo más? Sí, capaz que si ella quiere comprar una igualita, el próximo viaje sería como el de ustedes. Ah, exacto. Dos motos. Qué bien, qué bien. No puede ser la próxima experiencia. Qué aventura. Muchísimas gracias a vos dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, mucha suerte y buena ruta. Y buena ruta. Gracias, mucha suerte y buena ruta. Gracias, mucha suerte y buena ruta.